Este vídeo va dedicado a todos los hosteleros del mundo mundial, que nos estamos dando cuenta de que, al igual que pasó con los enfermeros, con los médicos, con los sanitarios, con la policía, nosotros también somos imprescindibles. Más que nada porque la gente está triste sin los bares, entre otras cosas, pero tenemos una profesión que poder ir a tu trabajo y hablar de lo que quieras, decir lo que quieras, ser como tú eres. Somos unos privilegiados y volveremos. Volveremos porque si no el mundo está muy triste. Y nada, esto todo en picos de Europa. Ahora, mira, precisamente, ahí llevo tatuado la Bermutería Cervantes y poder decir que vengo a la montaña con compañeros de la Bermutería Cervantes, el gran Igor y mi ex jefe Fer. ¿Os imagináis con vuestro jefe en la montaña? Pues la hostelería da esto también. Y si le da esto y encima lo añades de que vas a la montaña juntos, imaginaros cada uno en vuestros curros. Pues también somos imprescindibles. Así que vamos a por todas. Aquí el que quiera que piense en negativo, pero nosotros seguimos aportando ilusión y buena energía a toda la gente. Así que volveremos. Pues me siento un privilegiado por estar aquí un viernes a la hora de tener que estar currando. Pero habrá que aprovecharlo. Ahí viene el miserpaz. Nos ha unido a la montaña, entre otras cosas. Es la ruta alcares ahí abajo. Vamos dirección Lagos de Covadong. Pero no sé dónde nos quedaremos. No sé, porque yo de nombres hasta que luego no lo veo no me aclaro. Pues nada, aquí estamos. Mal, muy mal. Y gratis. Gratis.